Fue una dirigencia socialista que estimuló lo peor. Punto. La gente está allí, profe. Los pueblos están allí. Los pueblos pueden avanzar hacia el desarrollo o hacia el inframundo. El inframundo es lo que promete el socialismo, lo que promueve el socialismo y lo que trae el socialismo. Entonces, la gracia de lo que encontramos hoy, y es una fotografía difícil que voy a poner de frente para que todo el mundo se enfrente a esta realidad, dado que ahorita tocamos el asunto español y estamos en el asunto chileno. España es España y creció como España y se mantiene unida por España y tiene una monarquía constitucional después de Primo de Rivera, después de la Segunda, Tercera República, después de la guerra. Es porque a Franco le dio la gana. Y entonces la imposición de un líder fuerte cambió toda la historia de la matriz de esa nación, del pueblo, de todo el concepto de Iberoamérica tiene un reflejo en ese líder fuerte que buscó mantenerse lejos del socialismo y generar una inmensión. Si nosotros nos venimos hacia nuestro continente, vemos ese desarrollo que está usted haciendo mención bajo el concepto de un líder fuerte, bajo un dictador, Augusto Pinochet, que con una visión totalmente antagónica al socialismo, puso su país en los números. Y lo que vivió Venezuela, el último gobierno de desarrollo de Venezuela, fue una dictadura. ¡Punto! Nosotros tenemos un gran problema como Latinoamérica en eso, grande, grande. El problema se llama el mal manejo de la democracia. ¿Nuestras sociedades están aptas para la democracia? En mi opinión, pueden estar aptas para la democracia. ¿Están aptas hoy, ayer, para la democracia? No. ¿Por qué? Porque la progresía, el socialismo, ha ocupado esos espacios, pervirtió las vías de la democracia, las consumió. Simplemente la democracia en Latinoamérica, gracias a la progresía de hoy, es absolutamente inviable. Es increíble. Mira, cuando uno los escucha, yo estuve hablando con los políticos. Y realmente, cuando tú le preguntas, dime una cosa, ¿qué quiere decir tal cosa en política? No lo saben. Lo único que van a buscar es el puesto. Lo que van a buscar es que el tío o el hermano les consiga un lugar y que cuando llegan ahí, no hacen nada, se sientan. ¿Y sabes por qué te sientas en cualquier oficina pública? Porque no hacen nada. Rofe, y no hacen nada, y son felices así, y hay un país que los aplaude. Oye, nosotros estamos a punto de entrar en una nueva campaña electoral. Imagínense la barbaridad de lo que estamos a punto de hacer. En una nueva campaña electoral. Y la discusión se está basando en que si aquel candidato estaba en el exilio y vino al país y la gente lo recibió o no lo recibió, y tiene o no tiene aplausos. Profesor, volvemos al punto de Afganistán. Volvemos al punto de Afganistán y cuando vemos el punto de Afganistán y lo vemos en grande, vamos a encontrarnos sobre el fundamentalismo, vamos a encontrar a los socios habituales, a Rusia y a China, vamos a encontrar a Irán, vamos a encontrar a Turquía. ¿Y qué son esos? Todos los nombres que hoy son los aliados de Venezuela. Y aquí no hay ni un político, no hay ni un dirigente político, no hay nadie con vocería en este país diciendo, señores, esta realidad la estamos viviendo nosotros desde hace mucho tiempo. Y lo que está sucediendo hoy en Afganistán es una fotografía de cómo está avanzando algo en el mundo que es contrario a los valores de Occidente, contrario a la libertad, contrario a la democracia, contrario a cualquier cosa que tenga que ver con lo que es la historia de Venezuela, con lo que es la historia americana. Pero fíjate, yo no sé, por eso te digo que cuando yo escucho a estos que hablan de afuera y yo me presupongo que el país que podría salir como un país que podría renovar una posibilidad de conceptos de moralidad y de respeto y de todo eso es Venezuela. Entonces Venezuela lo único que tiene que hacer es organizar la producción que ya tiene el país en distintas áreas y estaría en condiciones de poder mantener el país sin necesidad de venderse a ningún lugar. En este caso particular, los demás países se están vendiendo a China, se están vendiendo a Rusia, entonces tú te das cuenta que Latinoamérica no va a tener paz por muchos años y sus hijos, no sé quién, va a quedar a tener hijos en América Latina que vivan una vida de zozobra o que inmigren del país como están inmigrando ahora todos los muchachos que vienen de Argentina. Tú me dices, pero es un país culto, es un país... No, se van, no tienen futuro. Si en esos países no hay futuro, ¿qué me imagino que pasará en Venezuela? ¿Qué me imagino que pasará en Cuba? ¿Qué me imagino que pasará en distintos países latinoamericanos que están todos en un desastre? Ahí nadie va a querer tener un hijo. Lo que va a hacer es sacarlo del país y mandarlo para Estados Unidos o a Europa. Es la única manera en que un hijo tenga futuro. Sin duda. Por eso es que es tan importante hacer las cosas por el camino correcto y darnos cuenta del valor de nuestros países para nuestros hijos. Por eso, mi querido, yo creo que es tan importante porque los que están aquí, los que en este momento tienen la burocracia en este país, están regalando el dinero para que la gente no trabaje. Ya es lo que acabamos de decir. Y está provocando hundir los Estados Unidos. ¿En qué? Fíjense que ya nadie tiene respeto a Estados Unidos porque si perdió en Afganistán, donde tenía todas las tropas, las armas, estaba posesionado y abandonó a aquellos que lo apoyaron. ¿Qué va a pasar en Irak? Que es peor todavía, 30 veces más que difícil que pasaba en Afganistán. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Quién le va a tener confianza a Estados Unidos con este tipo de mentalidad socialista? Nadie. Ustedes, que podría haber algún venezolano que estuviera organizando el país, ¿le va a tener confianza a los demócratas o a Biden para que los apoye si ustedes tuvieran que hacer un desarrollo? No. En sentido común de alianos. Sería estúpido, ¿no? Decirle apoyarme con un socialista, apoyarme con Biden, ¿qué si nos abandonaron? A ustedes les abandonaron. Bueno, en este momento, de ustedes no habla nadie de Estados Unidos. Es que eso se sabía, profesor. Más allá de que llegase el asunto a Afganistán o no, y por eso es el desprecio particular que yo siento hacia todos, todos y cada uno de los venezolanos que decidieron apoyar a Biden. Son personas que odian a Venezuela y lo odian de manera profunda. Entonces tú me dices, yo me alegro porque no es cuestión que hay que cubrir a los nuestros. No, no, no. Aquí hay que sincerar país. Aquí hay que sincerar país. Aquí hay gente que odia a mi país. Y esa gente simplemente no puede aportar, no puede volver a figurar en espacios de dirigencia del país. Nadie le está diciendo que se queden fuera, que trabajen en lo suyo. Pero olvídense de querer hacer, de querer dirigir algo en Venezuela, porque lo único que sirven es para hacer daño, mucho daño. Lo malo es que ellos creen que tienen razón. El problema es que es una mentalidad tan cerrada que se piensa en que lo mezclan con ayudar a los demás. Y yo no sé de qué manera ayudan a los demás, hundiéndolos en la miseria. Yo no entiendo qué clase, si son religiosos o son palabras. No, eso es estricto discurso. Ellos están absolutamente conscientes de que hacen daño. Es estricto discurso, manipulación de la más asquerosa. Están absoluta y estrictamente conscientes de que hacen daño. 20 años de socialismo a máxima revolución, lo dejan certificado. Y claro, aquí no hay otro espacio para cualquier amante de socialismo. Están conscientes de lo único que vienen a hacer es destrucción. Ahora, por eso te pregunto yo, como norteamericano, que vengan aquí. La verdad que no me da ninguna risa, porque se puede estar revisando uno por uno. Pero por eso es triste que autodestruyan a la propia gente que piensa en los que vienen. Eso es espantoso. Es que porque aquí nunca se les explicó de qué están huyendo. Porque allá el dirigente, allá el dirigente político. El asunto es la gente común que ha huido de Venezuela. Todavía no termina de entender que está perdiéndolo todo por culpa del socialismo. No terminan de entender que lo que les mató la vida se llama socialismo. ¿Por qué? Porque les han mentido de la manera más descarada. De la manera más asquerosamente descarada. Esta semana, profesor, perdone, puse un tuit hoy, ayer, donde es... El asunto es que, le explicaba yo a la gente, que el país no podía entender lo que sucedía, de que formaba parte del socialismo. Porque los partidos socialistas de oposición le decían al país que el gobierno no era socialista. Mientras que el gobierno socialista le decía al país que los partidos de izquierda eran la derecha. Sí, sí, sí. Es increíble. Pero así es la ignorancia política de los pueblos nuestros latinos. ¿Es verdad? Impresente. Es verdad. Mi querido Noel Alejandro Real, muchísimas gracias. La valentía tuya de estar hablando desde tu país en las condiciones que está, es admirable y siempre te admiramos nosotros de acá, de los Estados Unidos, por tantos años. Y gracias por empujar a muchos de los venezolanos que están viniendo a los Estados Unidos y tienen ese amor por su país, no los socialistas que han llegado. Gracias. Gracias. Gracias.